Mi nombre es María Lina Yuzuga, vengo de Medellín, Colombia. Llevo un año y tres meses acá en el Ecuador. No nos entienden mucho el acento, cómo nos expresamos, porque somos muy amorosos, entonces siempre buenos días, buenas tardes, un beso. Y entonces no están acostumbrados como a esa forma de uno hacerlo. La dueña de la casa me dijo que dónde había dejado las guaguas. Y yo le dije, yo no tengo animales. Entonces ella me dijo, no, son sus hijas. Entonces ella le dije, ah, mis hijas. Esto fue muy chistoso porque yo dije que yo no tenía animales. Y acá a los niños les dicen guaguas. Yo pertenezco, soy cristiana. Entonces en esa comunidad me ha adaptado mucho. Y ellos, yo les enseño, ellos me preguntan, por ejemplo, qué nos gusta, cómo me siento acá. Y es un apoyo porque uno siente como ese afecto de ellos saber, también tener curiosidad, qué hay allá en esa parte que ellos no conocen, que es un mundo diferente y que uno dice, ese mundo sí existe.